¿Cómo están queridos? Muy bienvenidos a nuestro estudio de Ezequiel capítulo 48, que nos dice que Dios tiene un lugar reservado para ti en su reino, y que Dios sueña morar contigo por la eternidad. Pero para ello tú tienes que elegir ser parte del reino de Dios en esta tierra, y tienes que invitarlo a Él a que more en tu corazón. Ezequiel nos ha llevado al último capítulo y nos presenta la división de la tierra, y cómo las tribus ahora volverían a juntarse, porque Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que moran con Él y que le aman, y que Dios iba a reunir a esas tribus. Las doce tribus habían dejado de existir, estaban dispersas, no había santuario, la tierra había sido dominada por los enemigos. Pero querido, que tú falles, no quiere decir que los planes de Dios van a fallar. Significa que Dios tiene planes eternos para ti, y que sueña que tú estés con Él por toda la eternidad. Porque querido, Dios es fiel y digno de confianza, y si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. En medio del caos, y en medio de las situaciones que el pueblo de Israel vivía, de estar exiliados, de no tener templo, de haberse perdido como nación, ahora, en medio de ese mundo turbulento, Dios tiene el control, dice Ezequiel. Y Dios ha prometido devolverte lo que la vida te quitó. Dios va a extender tus límites. Ahora se presentan de nuevo las doce tribus, se presentan con mayor territorio, y se presenta de una manera que no pudo ser con el pueblo de Israel, porque Israel no pudo cumplir las expectativas de Dios. Toda esta visión de Ezequiel, del 40 al 48, que presentaba un nuevo santuario, una nueva tierra, un nuevo sacerdote, un nuevo todo, no pudo cumplirse, porque Israel no quiso darle a Dios el primer lugar en tu vida. Querido, esta profecía de Ezequiel 40 al 48, ahora se extiende al libro de Apocalipsis, y se presenta su paralelo en Apocalipsis 21 y 22, donde dice que en la tierra nueva habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y en una ciudad, y ¿sabes cómo termina el libro de Ezequiel? Que en esa ciudad, el nombre de la ciudad es, aquí habita el Señor, porque el anhelo de Dios es morar contigo por la eternidad. Querido, Ezequiel 48 nos llena de esperanza, y nos dice que Dios tiene un lugar reservado para ti en su reino, que sueña morar contigo, con tu familia, por la eternidad, pero tú tienes que elegir ser parte de ese reino hoy. Invita al Señor a que more contigo por la eternidad. Soy Gustavo Menéndez, y esto lo aprendí en Ezequiel 48, porque mi Biblia así lo dice. Muchas bendiciones.